Y obviamente, en total acuerdo con Irving. Adelante con él. A María yo le eché la mano para que a todos nos fuera bien, pero abusó de mi confianza porque en vez de irse a trabajar, prefería irse a pasear. Ahora no tengo ningún compromiso de cuidar a mis sobrinos porque ella se lo buscó. Hermanita, por andar de abusiva te toca cargar con tu hijo como si fuera tu chicote. Bienvenida, Yuli. Oye. Gracias. Qué confundida debes estar. ¿Cómo que abusó de tu confianza tu hermana? ¿Por qué abusó de tu confianza? Pues porque ella, de los dos meses que nos mintió de que según estaba trabajando, me encargaba a mí a los niños. Ajá. Entonces. Pero tú admitiste cuidar a los niños. Sí. ¿Pero en qué momento crees que ella abusó de tu confianza? Al no decirnos. O sea, yo estaba muy confiada en que ella estaba trabajando o buscando un trabajo. Y pues yo como también tengo mi negocio, pues yo me cuidaba con los, bueno, yo así el cuidado de los niños. A los niños. Entonces. Pero eso no es abusar de la confianza tuya. Bueno, yo lo tomé así. Con un acuerdo que ustedes tenían. O sea, abusaría de tu confianza si tú fueras su patrón y te mintiera a ti, qué sé yo. Pero que te mintió es tan pésimo. Pero tú por eso te sientes con derecho o con autoridad a decidir sobre lo que se hace con tus sobrinos, especialmente con el de siete años. No, yo sé que no, pero pues el niño también preguntaba mucho por su mamá. ¿Y a poco tú le decías tu mamá? Yo nada más le decía tu mamá, pues no sé dónde esté, no sabré dónde está ni con quién está. Pero como él se la pasaba conmigo, pues me preguntaba mucho. Entonces por eso yo hablé con Irving y le dije que pues lo mandáramos con ella para que, porque el niño más que nada. Ah, tú decidiste. No, hicimos un acuerdo él y yo. Por eso, pero también en el acuerdo. A ver, espérame, espérame. Tú primero dijiste, y tengo testigos, que tú fuiste, digamos, la autora intelectual de esta idea pésima, por cierto, de decirle a Irving que tu sobrino se vaya con tu hermana a cuidarle los pasos nada más. Porque el niño preguntaba mucho por ella. Pues sí, pero ustedes deben de entender que no puede estar trabajando conmigo. O sea, todos los niños preguntan por su mamá, entonces que se lo lleve. Pero pues que le decíamos, o sea, yo lo tenía a diario ahí y él me preguntaba mucho por ella y yo le decía. Por eso quedamos que tú los ibas a cuidar. Y los estaba cuidando. Por eso, porque tú tienes el tiempo. Si yo hubiera tenido el tiempo, yo no tengo la necesidad. María, estamos hablando de cuando ya no trabajabas. Ahí sí es una irresponsabilidad tuya. Las cosas como son. Y yo bien confiada. ¿Por qué carambas tú fuiste a influenciar a Irving? ¿Te pesaba cuidar al niño? No, no me pesaba. Pero vuelvo a lo mismo. Cuando nos enteramos, pues yo sí también tenía cosas que hacer. Quería salir, quería tomarme un descanso como ella sí se lo tomó. Y por estar cuidando a mis sobrinos, pues yo no tenía como que ese derecho. Entonces yo... Pues es muy fácil. A ver, para ti, para las personas que estén en esta situación, ¿Te puedo encargar a mis hijos? No. No, no puedo. ¿Qué crees? Después de trabajar, pues me voy a echar a harto aceite aquí en el ombligo y me lo voy a sacar. Es todo lo que tengo que hacer. Juntos se acabó. O sea, no tenemos por qué dar explicaciones. No es mi obligación, ¿no? Uno, y se acabó. O sea, uno yo creo que puede ser mejor recibido que... Ay, sí, con mucho gusto. Y al rato vienen las broncas y están empezando a recriminar y a echar en cara y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo para qué? Ahora, la obligación de la tía no es cuidar a los hijos de María, pero tampoco tiene ningún derecho de decidir lo que se va a hacer con ese niño y además influir en la decisión del papá de que le estén dando este tipo de... Ay, es que no es ni información, ¿no? O sea, que hable de esa forma. O sea, qué léxico para un niño de siete años. Sí, aquí en el caso de cuando a los menores se les indica este tipo de lenguaje, entra en el supuesto de corrupción de menores, puesto que estamos separando cualquier educación correcta, normalizando una forma vulgar y agresiva de comunicarnos. En el momento en el que el menor de edad se refiere a su mamá de esta forma, entra como violencia familiar en el esquema de alienación parental. La obligación de la tía únicamente es de guarda durante el tiempo en el que el menor de edad está a su cuidado, pero no tiene ningún derecho de educar ni de distraer la propia corrección que puede llegar a tener la madre. Ahí también estaría cayendo dentro de este delito al momento de decidir sobre él y no los papás. Ahora, esta palabra que le dice el pequeñito a su mamá es muy fuerte. A mí me parece fuerte hasta entre adultos. Ahora, fíjate, palabras que solamente puedo repetir en tele porque las que dice Irving ni en privado me atrevería. La verdad es que no, 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 no soy fan de ese tipo de adjetivos, ¿no? Pero Irving lo que le dice al niño es que se va a ir a, ojo, no con estas palabras que les estoy diciendo yo, a cuidar a su mamá, que tiene que ir con su mamá a cuidarla, que tiene que ir a trabajar con ella, porque para que se dé cuenta con quién habla, con quién no habla, dónde se para, si se toma más tiempo o no, en hablar con qué persona que le tiene que decir a él, pues todos los movimientos de la mamá durante ese lapso que ella trabaja, porque anda de... Hola, Rocío. Casco ligeroso. Nosotros habíamos quedado en un acuerdo cuando yo me quedé con mi mamá y me pidió mi mamá a Irving, que tenía que trabajar para solventar los gastos de la casa. Nosotros quedamos que Yuli, que no tenía trabajo, ella iba a cuidar a mis hijos, pero tampoco pensé que los iba a mal influenciar, y mucho menos que le iba a meter esas sidas a mi hijo. ¿Ustedes han tenido siempre una buena o mala relación? Pues nunca ha sido tan buena, pero ahorita está peor. Yo sé que somos hermanas, pero tampoco voy a dejar que le estén metiendo esas sidas a mi hijo. Tampoco voy a dejar que Irving le venga a meter esas ideas también al niño, porque va a ser un niño que va a crecer con una inseguridad de que todas las mujeres pueden ser a como lo dice su papá. Así es. Ahora, ojo, sé que Irving ha amenazado con llevarse a los niños en caso de que ustedes se lleguen a separar. Gracias. 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 Gracias.